Hola, mi nombre es María Cruz, soy arriera, pertenezco a la Asociación Comunal de Turismo de San Pablo Gómez. Quiero invitar a nuestros visitantes que visitan la Cataracta a evitar arrojar la basura en los trayectos que vamos a recorrer de acá de la oficina hacia la Cataracta. Vamos a disfrutar de nuestra naturaleza, cuidando nuestro medio ambiente. Bogdá está acá, Chico Mamá, y espero que lo disfruten. Recuerda que el turismo lo reactivamos todos. Vive y siente el destino de sus naciones.